Día 2 de marzo de 1821, Pura de Tlán de Iguala o de las Tres Garantías, reconocido tras la clima del ingeniero Rujo, con el nombre de Nico de Tlán de Tlán. Concede a la Nueva Nación Única, independiente y tratando de derechos y respeto a una religión única. Día 3 de marzo de 1890, la licencia de Red Brand, crónimo de los titulares alemanes, Día 2 de marzo de 1821, la licencia de Red Brand, crónimo de los titulares alemanes, y la licencia de Red Brand. Día 2 de marzo de 1821, la licencia de Red Brand, crónimo de los titulares alemanes, Con esto terminamos Nuestro acto cívico No disculpen No se prendieron las supermérides Que les tocaban el día de hoy Pásenlo Atención, firmes Ya Descanso Ya Firmes Ya